Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un clásico de la literatura de terror, Drácula, una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker, publicada en el año 1897. Para muchos una de las mejores novelas que se han escrito dentro de la literatura gótica. Como siempre, antes de enseñaros este libro, os daré una pequeña reseña del autor y del libro en cuestión. Sin más, empecemos.